¡Hey! ¿Qué tal gente hermosa? Yo soy Rubik Games y bienvenidos a una nueva partidita para guía de Rubik ¿Y por qué nuevamente de Rubik? Te preguntarás Básicamente, ¿por qué tenemos la oportunidad de jugar Rubik Medio? Voy a abrir un poquito más el ojo Y vamos a jugar Rubik Medio Esto va a ser una buena oportunidad Tanto para subir de medalla como para poder explicar ¿Qué tal se juega Rubik Medio? ¿Y qué es lo que se debería sacar aproximadamente para aquellos que quieran jugar a Rubik Medio? ¿Sabes? Así que pues esperemos Esperemos que esta partida vaya bastante bien Y que podamos hacer lo que realmente queremos Seguramente vamos a ir contra Templar Assassin Tengo un armado cuanto menos extraño Este armado no es el que más recomiende Puedes salir si quieres tú con doble ramita, doble tiara Para cuestión de stats ¿Sabes? Para asegurarte un poco más los stats Y puedes salir con más regeneración de vida si tú quieres No hay ningún problema Pero yo estoy saliendo con este tipo de armado ¿Por qué? De primeras me estoy proyectando una botella Asumiendo que podríamos sacar una First Blood Ojalá Ojalá Tengo Ostras Tengo El ping elevado Se me acaba de elevar el ping Oh por Dios Si se suicidaba Estaba muerto Ay el desgaste que me van a meter es brutal Un poquito de desgaste a este cuanto menos Que le duela Está bien No voy a poder farmearme el maguito después Pero no pasa nada No es algo que me preocupe Lo importante es llegar a mi queridísimo Mi queridísima botella Fuera el maguito Muy bien ahí Muy bien ahí Siempre tienes que asegurar un buen farm en el medio Si puedes denegarle la mayor cantidad de creeps estaría genial Ahora si no puedes tampoco agarrar la línea Tampoco puedes hacer nada O sea es Es algo que no puedes evitar el desgaste en la línea siendo Rubik medio Eso si No se que ha pasado Y creo que vamos a perder Porque Ya se están empezando a pelear Rayos Nos está yendo un poco mal en el farmeo Pero vamos a intentar hacer que vaya lo mejor posible Hasta que lleguemos a la botella Y estamos un poco más tranquilos Nuestro objetivo ideal en esta partida Rayos no he cubierto bien El objetivo ideal es la filacteria ¿Por qué? Casi siempre con Rubik es buena la filacteria Casi siempre Alguna que otra ocasión vas a tener que cambiar el ítem Y utilizar otra cosa Pero pues bueno Ya vamos a ver si eso viene a ser útil Denegamos todo lo que se pueda denegar Que vengan un poquito los creeps Desfase de daño Mierda No tenemos suficiente daño No hay suficiente daño Podría jalarlo si Pero no me dio el cerebro Ahí si no me dio el cerebro Vamos a esperar que se confíe Que piense que nosotros no podemos hacer eso Que diga Madre mía Este Simplemente No sabe jalar a los creeps hacia atrás Voy a traerme la botella ahora Si Uff Te la jugaste Ah Coño Denegado No Mi creep Mi maldito creep Sé que todavía Tengo que ir a por las runas De Agüita Pero no puedo No de momento Voy a perder creeps ahí Aunque me cueste Creo que voy a dejarse dos a ella Lo malo Es que los creeps No se están adecuando A mi A mi farmeo ¿Sabes? O sea a mi daño Normalmente se adecúan a tu daño Vamos a jalar un poquito a los creeps Vamos a asegurar Esta forma de Llevarnos los Pumba Un poquito de daño Si eso Eso me viene bien Acabamos de gastar maná Y eso nos va a servir perfectamente Porque nos vamos a ir a por El agüita No pasa nada Si Viene a molestarnos Le metemos un poquito De desgaste por ahí Cuatro segundos Para marcar Y me viene bastante bien Denegamos el mago Doble oro Y tratamos de mantener La línea lo más estable posible No va a ser nada fácil Ojo Ya te digo eso Pero hay que tratar De denegar Y de molestar Todo lo que sea posible Buenísima Regeneramos un poquito De vida Hay que intentar No ser tan desgastados Por ese maldito poder ¿Sabes? Por esa maldita habilidad Bien Buenísima Buenísima Le estamos jodiendo El farmeo No será la gran cosa Pero ya le estamos jodiendo Bastante Ah me querés perseguir hasta acá Bien Perfecto Perseguime Creo que acabo de usar mal Su poder Justo Si bien estos creeps No los vamos a poder farmear Nos vamos a llevar su experiencia Y vamos a ir a recuperar Un poquito de vida Quiero Mi filacteria Y si es posible Quiero un talisman Me viene bien Ahora También nos convienen Las runas De oro Pero Pero Va a estar más complicado Llegar a esas Mierda Vamos a darle más puntos aquí ¿Habrá pillado? Si pilló Voy a pillarme esto y esto Así como para tener Un poquito más de visión Por este costadito Que si de por De por si Es difícil Poder verla Se puede ocultar Cuando él quiera Cuando ella quiera Como sea Farmeamos todo lo que podemos Y nos desgastan Nos desgastan De maneras Insozpechadas Inhóspitas Mucho desgaste Mucho desgaste Aguantamos un poquito más Y Nos comemos Esto yo creo Si Nos lo comeremos Coño Oye Siento que Va más lento El golpe Buenísima Buen fácil Farmeo Falta templar Pero no creo Que sea Un problema Ah Mierda Está ahí Voy a intentar Bajar Tienes razón Tengo que intentar Bajar a mi nivel 6 Y esto va a ser Más complicado Vamos a intentar Pushar la línea Nos va a desgastar Pero bien Perfecto No pasa nada Dime que está por acá No está por acá Mierda Al menos Tenemos La Un momento Donde podría ir Arriba Abajo Voy a intentar Llegar a la parte De arriba Cuanto menos Si es posible Si es posible No No voy a poder Llegar No voy a poder Llegar Lastimosamente Bueno Lo voy a intentar Sabes que Lo voy a intentar Va a ser medianamente Fácil matar Es una Snapfire Y es un ogro Y ahora si podemos Meternos El urs acaba de gastar Un poco de regeneración Espero que no tengan visión No, no deberían tenerla No deberían En teoría No deberían Si se meten Eso es una kill Pero claro Nuestra Snapfire Ha ido a agarrar La runa de experiencia No me la esperaba Puta madre Bueno Cuanto menos Pegarme No me va a pegar Mínimo Un poco extraño La rotación Que nos hemos marcado Pero bueno Voy a quitarle Este poder Que a mi me conviene Más Intentemos matarlo No tenemos Mucho maná Perfecto Perfecto Pumba No va A estar tan tranquilo El urs aquí Le va a costar Oh por dios Oh por dios Vámonos 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 Oh bueno Supongo que está bien Oh rayos Eso ya no era útil Aprovechemos Que la templada Está sin atpeado Al pedo Pero rayos ¿Tiene botella? No tiene botella ¿Con qué está? No está con nada No ha pillado La runa De De poder Si no ha pillado Si no ha pillado La runa De poder Eso Es estúpido Una buena Farmedita No ha pillado La runa De poder Tío Que Que tontería Que tremenda Tontería Tiene que pillar La runa De poder Bien Al menos Le rebotó Al doble Ahora nos vamos a ir Directamente a agarrar Las runitas De oro Eso es lo que más Nos ayuda Para el tema De regeneración Considerando Que no Las han tomado Ni el enemigo Ni nadie Uy 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 Oh rayos La usé mal Ni modo Vamos a aprovechar Ahí las runitas De oro Bastante bien Buenas Buenas runas De oro Y regenerando Ahí Ahora si Vamos a empezar A maxear La tercera Porque hemos empezado A maxear Solamente la segunda La segunda Hace mucho daño Nuestra segunda habilidad Hace demasiado daño Pero No podemos Mucho Abusar De ese poder Sabes que Voy a traer Primero este ítem Y después Que vaya A hacer Lo que le dé la gana Templar Assassin Se está volviendo Un peligro Ok Ojo ahí Que puedes pensar Ah pero estás dominando La templar Assassin O no sé qué No 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 estamos dominando A nadie Qué bien Esta maldita runa Es muy buena Esta bendita runa Tío Voy a farmearme Esta línea Así rápido Y vamos a tepear Ahora sí Vamos para acá Necesitamos unas botas Lógicamente Porque estamos Muy muy lentos Que ellos se encarguen De eso Yo voy a ir a esta línea Uy Y encima hay una runa Ahí Buenísima No soy muy rápido Lo voy a hacer después Coño 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 No 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 me han visto Entren Buenísima ¿Te das cuenta El potencial Que tiene La filacteria? Acabamos de hacer Un daño Abismal El pobre Ursa No la contaba Ese daño Ha sido abismal Solamente con nuestra Segunda habilidad Al nivel 4 Así que bueno Al menos ya ves La línea puede ser mejor No te voy a decir que no La línea puede ser Mucho mejor Puedes tener una mejor Línea de medio Pero Innegablemente Innegablemente Nosotros no hemos jugado Nada mal Solamente es cuestión De saber Dominar Si se podría decir así Dominar La línea Sin morir Sin estar fedeando Si mueres una vez Ok Si mueres dos veces Ok Pero no mueras más Ok Es innecesario Morir más veces Puedes pensar Lo que tú quieras Pero es innecesario Morir más veces No fedees Si vas a empezar A fedear en tu partida Pues eso sí Va a ser un problema Quiero quitarle Las minas Al techis Va a ser muy útil Para mí Ahora si hay uno Por acá Uy que bien No me sirve Necesitaba la runa Necesitaba la runa Amigo En realidad Puede matarlo Llego 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 Puta madre Hostia Nos vamos a meter esto Porque no la cuento No la cuento Me muero Tiene demasiadas Minas Menos mal Teníamos esta Runa De protección Y ya vamos a empezar Con Un poquito De espacio Arriba Abajo Arriba Vamos arriba Si es para farmear Bien Si no Igual también Sirve Vamos Muy bien Ahí Un talisman No sé No sé No sé Botas arca Voy a ver Lo de las botas Cetro Aquí Pinta bien Casi Más o menos Si es una daga ¿Sabes qué? Voy a asegurarme Una daga Primero Y luego ya vemos Que le sacamos Que ya acabamos De romper La línea De medio La línea De abajo Está rota La línea De arriba Estamos súper Bien Estamos súper Súper bien Si se queda aquí La runa De experiencia Oh bueno Necesito La runa De experiencia Buenísima Tengo botella O sea No me jodas Está bien Que te lo quieras Pillar tú Ok Pero Tengo botella Me conviene más Pillarla a mí TP no tenemos Qué desgracia Eso es lo malo Vamos a comprarnos Un TP Listo Ahí Punto a la tercera Hay que maxear la tercera Ahora hay que maxear la tercera ¿Necesitamos lente etérea? Sí Necesitas lente etérea Es un buen ítem De posicionamiento Te recomiendo mucho Que aunque no creas Que se le saque Lente etérea A rubik medio Se lo saques Porque es muy útil Para él Vamos a aprovechar Y vamos a pushar Esta línea De todos modos No nos pueden matar A menos que esté El Techies Y el Timbersaw El Timbersaw Y el Techies Nos matan Ahora Si eso aparece El Andain Con la tumba También nos pueden llegar a matar Por eso es que quiero Mi Daga Para poder evitar Que me maten De manera tan Tan absurda De momento Tenemos Cero muertes Cuatro asistencias Cero kills No hemos podido llevarnos Ninguna Al final Pero No está mal No está nada mal Buenísima Buenísima Que buena Buena Estrullada del mono A ver si lo mata bien Robo poder Robo poder Robo poder Ay no robé nada Tío Ni modo Quería robar poderes Pero no llegaba Partida súper sencilla Pese a que Teníamos un héroe Desconectado En su momento Que viene a ser El Wish Doctor Además de eso Le vamos a dar un poquito De regeneración A Wish Doctor Ok Porque se va a morir Se nos va a morir Nuestro querido Wish Doctor Que regenere Un poquito de vida Ah me quiere quitar Me quiere quitar farm Vais a la mierda No lo voy a volver a curar Que se está creyendo O sea lo curo Le cuido Soy el medio Y me quiere quitar farm Ah ya estás loco Venga Al Ursa no lo matamos Vamos a ir a por otros objetivos No son objetivos más fáciles Simplemente son objetivos más Útiles En este momento Dale dale Llegamos Llegamos Indiscutiblemente Vamos a matar A más de uno Buenísima Se va a morir Pumba Daño crítico Básicamente ¿Hemos muerto? No Nadie ha muerto Pero bueno En fin Estamos haciendo genial Como te digo Es cuestión de saber Utilizar nada más Tus recursos Tu forma de jugar Y esto Va a ir Viento en popa Ahora Cetro si quieres Te puede sacar Si Podría sacar En esta partida No es estrictamente necesario Los poderes escasean Por ahí Sabes No es que sea la mejor partida Para robar poderes Así que yo Si te tuviera que dar Una recomendación En esta partida Es que Optes por otro ítem En este caso La lente etérea Es el mejor ítem Que vas a poder sacar Más posicionamiento Por el hecho De tener más Oh La puta madre Ven para acá Rayos Me acabo de equivocar Me acabo de equivocar Pero bueno Has visto que la daga sirve La daga sirve Para salir vivo Que rabia tío Me acabo de equivocar Y casi muero Por mi equivocación ¿Sabes que voy a sacar? Bota De tranquilidad Para regenerar vida Puedes pensar Que es un ítem Para support Pero si lo sabes Utilizar Como core También te viene genial Te viene espectacular Este ítem Pero hay que saber Utilizarlo como core Buenísima Nadie lo va a poder matar A Wish Doctor No en mi presencia No en mi presencia Pero bueno Tenemos la daga Todavía para poder escapar Templar Azazin No tiene daga Así que estamos Súper bien Súper Súper bien Acabamos de dominar Tanto nuestra línea Como el juego Que pues Comentarios Pueden haber Comentarios variados De que Ay pero es que no Tu equipo es el que te ha hecho Ganar la partida Estás ganando gratis Tú puedes juzgar Lo que tú quieras Y como tú quieras Ok Si tú ves Que ha sido así Pues ha sido así Entonces No me quiero meter No lo logro Matar a tiempo Es por si acaso Por si acaso Es peligroso Meterte No Ay carajo Es peligroso Meterte Contra Contra un Techis Con daga ¿Sabes? No puedes Meterte fácilmente Contra el Techis Dagueando Porque puede ser Que como tal Tenga mineado el lugar Y puedas morir Tres minas son suficientes Para que mueras Así que yo te recomiendo Si vas a pelear Contra el Techis Ten cuidado al daguear No vayas directamente A él Justo a su cuerpo No, no, no Vete a un costado Vete más atrás Fíjate más que todo El mapa Me he vuelto a equivocar Mmm Me convenía más Ese poder Que rabia Más lento Vete más lento Bien ahí No podemos quitarle De aquí Pero Mínimo Pues hemos ayudado A matar Minas 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 Que buena Las malditas minas Estas son geniales Estas son geniales Vamos a intentar Hacer el combo Del Techis De la suicidada O sea No me voy a No me voy a Desuscribir Pero Voy a intentar Sacar ese combito Dame Dame Un rato Tengo que recuperar Mi poder Mi rayo Mi rayo Láser Y como siempre te digo Pues puedes dejarnos En la parte de los comentarios Si quieres que probemos Algún héroe Y alguna posición En específica Que quisieras verlo Y también Más allá de eso Si te gustaría O si te están gustando Los videos No sale No es tan fácil No es tan fácil Sacar el combo Quería sacarlo Pero Me cuesta Me cuesta No es como con el Techis Con el Techis Es mucho más fácil Meterte ese tipo de combos Pero bueno Vamos a cambiar de línea Vamos A pushar las líneas Y voy a sacar Unos cuantos ítems Más En este caso Me gustaría sacarme Nucloctarino Que nos da Hostia La madre Que lo parió Eso no me lo esperaba Tiene daga Madre mía Acabamos de romper Nuestra racha De De cero muertes No pensé Que Lurs Estaría ahí La verdad No Pero bueno Como te digo Puedes dejarnos ahí En los comentarios Tu opinión Sobre la partida También Si te ha gustado Si no te ha gustado Y si te ha servido La partida Muy buena entrada De Witch Doctor Y también pues Te invito a dejar Tu me gusta Tu suscripción Y también compartirlo Con alguna personita Que tú creas Que le vaya a servir Este video O los demás videos Que tenemos En nuestro canal ¿Verdad? Y pues nada Sigamos con la partida No va a morir La Templar Lógico Necesitamos visión Necesitamos visión ¿Puedo tepear? No, no puedo tepear Este intento Es bueno Pero no tan bueno Va a morir el mono Va a morir el mono Han entrado Muy mal Muy, muy mal El Ursa Ya va a empezar A hacer un problema Ojote Que me está pingueando Acabo de revivir Ajá La gente Hay que decirlo todo La gente es muy Le faltan muchos huevos En esta medalla Medalla Arconte Medalla Leyenda Medalla Divine Ancestro Siempre lo digo Pero es gente Que le faltan muchos huevos No saben jugar Es raro Que tengas a alguien Que si sepa jugar En esta medalla Ok Así que no te sorprendas Con el tipo de gente Que te vaya a tocar Siempre es lo mismo Siempre lo hacen mal Y siempre lo van a acabar Haciendo mal ¿Sabes? Quiero robar poderes Y sí Si sacan BKV Al otro lado Es GG Pero Tenemos tiempo Todavía tenemos tiempo ¿Debemos jugar juntos? Sí Estamos increíblemente separados Sí Voy a intentar llegar aquí Mátalo Es que no pueden ser más lentos No pueden ser más lentos No pueden ser realmente más lentos Gasto mi runa de velocidad Solamente para eso Ven aquí si puedes Necesito visión aquí Buenísima Joder Con los monitos estos Tío Los monitos estos Me puedo salvar Porque tengo el poder del Ursa Lo estoy guardando Es más Me voy a meter acá Ven acá El Ursa es el que tiene que morir No me importan los demás Y no va a morir el Ursa Madre mía Buenísima ahí No voy a morir yo Definitivamente no voy a morir yo No quiero robar más poderes De momento Esperemos ahí el poder Estamos ¡Oh no! Mierda el Ursa Cómo sabía que iba a venir Es muy difícil Hacerse cargo de todo Me estoy concentrando en uno Y justo no veo al Ursa Lo pueden matar Definitivamente El intento de kill Que él tiene Es arriesgado Él sabe O tiene que saber Mínimamente tiene que saber De que Me voy a meter a meter A matar Al Wish Doctor O al Rubik Voy a aguantar El daño Que viene de por medio Soy lo suficientemente Bueno para aguantarlo Tengo los ítems Para hacerlo Ahí está el detalle Si puedes hacerlo Métete Como el Ursa se ha metido Normal Consigue una kill Consigue una kill Pero a cambio de Ahí está la pregunta ¿A cambio de qué? Todo su equipo ha muerto Todo su equipo ha muerto Ay me cago Aquí necesito farmear Pero este Este tío Me va a quitar todo Vamos a pushar esta línea Lo más rápido que se pueda Corre 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 ¿Podemos morir? Sí Pero suficiente Con que mi equipo Sea inteligente Y pushee esa línea Nosotros podemos llegar No hay problema Yo solamente necesito meter Poder acá Listo Oh mierda No Me cago en su puta madre Tío Necesito visión ¿Quién tiene los wards? Nada Este tiene los wards Joder Yo te aconsejo Y es ciego A ver Pero rompe Yo te aconsejo una cosa Si vas a hacer support O algo por el estilo O bueno Si vas a jugar dota Básicamente Si eres core Y dices Ay desconfío de mis aliados Porque mis supports No meten No meten visión No sé dónde voy a Ir a matar No sé dónde voy a hacer nada Porque no tienen No ponen visión Me voy a comprar Si te vas a comprar Es para ponerlos No para hacerlos pasear Ahora por ejemplo Él podría ponerse ese ward Para farmear Ha puesto dos wards estúpidos ¿Para qué estos dos? Se puede ahorrar Solamente poniendo este ¿Sabes? Se lo puede ahorrar Poniendo solamente ese ward Ahora aquí abajo También necesitamos un ward Pero bueno Vamos a intentar Llevarnos ward y sentry Nosotros Porque visto lo visto Tenemos a un idiota Que se lo va a comprar todo Y no va a hacer nada Ellos han dicho por arriba Y estoy yendo por arriba ¿Debemos hacernos roshan? ¿Debemos hacernos roshan? Antes de que alguien más se lo compre Prefiero comprármelo yo Que al menos a mí Si me va a servir Venga, venga Buen farmeíto Así estamos Uy, uy, uy Eso es bueno Eso es lo que queríamos Ay carajo No llegó Ahí está esto Ahí está esto Buenísima El Uy, 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 uy ¿Qué? ¿Se puede liberar igual? Interesante Interesante No le toques No le toques ¿Qué es? Muere Uy, menos mal se murió Tío, menos mal se murió Mi Snapfire Estuvo a punto De morir La salvamos A las justas Necesito un poquito De vida Y necesito darle Un poquito de vida También a la Snapfire Vamos a hacer que se recupere A poquito Un poquito más Recuperada está Recuperada está Y tenemos No tenemos Lástima Go mid Tenemos la oportunidad De romper Oh, mierda 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 No era eso Era este Quiero plantar un ward acá O bueno Algún ward con buena visión No, 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 no Es que lo hacen mal, tío Otra vez la tumba Buenísima 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 Si intenta Saltar Lo podemos Vámonos Si podemos escapar ¿Qué dice? Mechece Es una rebelenda Caca Ya se están peleando Ya se están peleando No podemos plantar Ward ahí Pero vamos a plantar Un ward acá Voy a intentarlo Un poco de recuperación La daga Si te has dado cuenta Es muy buena Es increíblemente buena Y necesito espacio Por eso me quiero comprar De una vez Mi octarine El mono debería Tener BKB Si El mono debería Ahora mismo Con el espacio Que tiene Uy la puta madre Menos 5 de esto El mono debería estar Pero a tope Sabes O sea Debería ser imparable Te digo yo Yo voy a pillarme Un item nivel 3 A ver si pillo Mi diadema ahí No están con nosotros Así que me viene bien Esto es muy obvio Este ward es demasiado obvio Pero me va a servir Al menos para Poder ver De primeras Quiero mi item 3 Aunque lo puedo sacar acá No, no puedo No, van a pelear ahí Me cago en todo Van a pelear lejos de mí Lejos de Wisdoctor igual Se han dejado desgastar Bastante ahí Vamos a intentar llegar Necesito un item Contra el Ursa Y lo que voy a optar Y lo que voy a optar Para ir contra el Ursa Es precisamente El cetro verde El cetro verde Es el que más me sirve Contra el Ursa ¿Qué tenemos aquí? Alguien matelo Por favor Voy a intentar salvar A Wisdoctor Buenísima ¡No te mueras! Vamos a dar un poquito De vida aquí Hay un poco De disminución De la armadura Esto disminuye Armadura, ¿no? Bueno, no sé Si reduce armadura o no Pero algo ha hecho Algo hará también Puta, no tenemos La diadema La diadema Es el item Por excelencia Para el Rubik Cuando tengas La oportunidad De sacar diadema En el item Categoría 3 Hazlo Es lo más útil Que le puede sacar Al Rubik Y como dije Vamos a sacar Este item Que es el mejor Para ir contra el Ursa Lenteado ¡Ah! Me ha dado miedo Me ha dado miedo Para atrás Nos vamos un poquito Atrás Reventamos Esa trampa Pumba Ah, bueno Casi nos lo llevamos Si bien No nos estamos llevando Demasiadas kills Te vas a dar cuenta La diferencia que hay En el tema De las asistencias Tenemos buenas asistencias Le cancelamos Una daga por ahí Las asistencias Están mostrándote Básicamente Cuanto estás haciendo No se va a ir No se va a ir Definitivamente No se va a ir Y podemos agarrar Nuestros items Desde acá Ya tenemos Nuestro item Para evitar El daño del Ursa En el caso De que nos daguee Por si se alargará La partida Pero bueno 24 asistencias Amigo Te lo voy a mostrar Ahora mismo En la parte De El detalle De la partida Ok Como hemos acabado Ganando Vamos a acabar Viendo Precisamente Lo que hemos hecho Pumba Ahí estamos La Automorición La Automorición Ah Que buena partida Amigo Espero que se esté Grabando El audio Si Se está grabando De manera eficaz Al menos Espero que no esté Habiendo ningún ruido De por medio De ¿Sabes? Nada así Pero bueno Vamos a ver Y vamos a Canjear los Rerolls En esta partida Que es bastante Buena Bastante top Mira La diferencia Del score De todo el equipo Ok Muchas gracias Este ha empezado Mal Se ha ido Pero tiene 19 kills ¿Qué quiere decir? No quiere decir Que esté Carroñando Que si Puede estar Carroñando Normal Es un support Con poderes Que no controla No depende de él Si se los lleva O no se los lleva Simplemente Que mete los poderes Y mata Ahora Aparte de eso Las kills Que se hacen Individualmente Eso ya Pues es muy Su pedo Pero no te puedes Quejar de él Porque Esto significa Que ha estado Presente En bastantes En bastantes Peleas Al igual que Sus 15 asistencias O sea Un muy buen support De cara A que te acompaña En todas las ocasiones De pelea Ok A eso me refiero Él si está Acompañando Del mismo modo Las Danfire Se ha puesto a pelear Con nosotros Sabes Con el equipo Y se ha quedado Con nosotros Ellos Igual No tendrán muchas kills Ni el mono Ni el ogro Pero el ogro Tiene 29 asistencias O sea Ha estado con nosotros En todas las peleas 5 muertes Una puede haber sido estúpida Dos pueden haber sido estúpidas Las otras tres Puede que simplemente Haya estado con nosotros Y haya muerto En el intento En el tanqueo Sabes En intentar ayudarnos A salir O a matar Ok Del mismo modo Con nosotros Tenemos 5 kills Podríamos llevarnos más Pero ya es más difícil Teniendo héroes como ellos Que se llevan fácilmente Las kills Pero tenemos 24 asistencias Quiere decir que no hemos estado Ausentes De las peleas Ahora Por ejemplo El mono Para hacer HC Su score está Más o menos No está mal Está más o menos Tiene 8 kills Muy bien Ha estado presente en peleas Tiene 14 asistencias Ha estado presente en peleas Ok Perfecto Pero hay gente Que tiene 5 o 6 kills 9 muertes 10 muertes Y 3 asistencias ¿Me entiendes? Ese score Es pésimo Es pésimo Ahora Comparalo con un 7 kills 7 muertes 1 asistencia Mientras el equipo Tiene 20 asistencias 30 asistencias 10 asistencias ¿Sabes? Bueno Más o menos O sea En el score se refleja Cuanto has estado activo En tus peleas Así que bueno Espero que te haya servido Esta partida Y por último Para despedirnos Pues simplemente vamos a Ir a canjear Los re-rolls Mínimamente 3 Vamos a canjear Mira, mira Tenemos 6 Mínimamente 3 Esperemos que nos salga Algo bueno Mal Como siempre Segundo Nada interesante Y tercero ¡Ey! ¡Aaah! Yo pensé que iba a ser Un Immortal No, pero ni la pinta De Immortal tenía Ni modo Para el siguiente video Voy a canjear Los otros 3 O 4 Quizás Ya veremos Sin más que decir Espero que te haya gustado Dale me gusta Compártelo con quien Con quien creas Que lo necesita más Y pues nada Espero un comentario Por ahí abajo Un besote Y chau chau ¡Gracias!